Este artículo de Woodwing ha recibido una valoración de 8,4 sobre un total de 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Estos son sus puntos fuertes. Relación calidad-precio. Comodidad. Fácil de montar. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Habitat etiardin es de 5,8 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. Una calificación media para un artículo con un rendimiento más que satisfactorio. Resulta ser una solución excelente. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Woodwing es de 8 sobre 10. Por el momento, parece ser el más regalado. Los puntos fuertes son, relación calidad-precio, comodidad, fácil de montar. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Hogar 24 es de 7,6 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus funcionalidades son, relación calidad-precio, comodidad, fácil de montar. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Chance Furniture ha recibido una puntuación final de 6 sobre 10 para este artículo. Resulta ser nuestra mejor opción. Es un producto de referencia que cumple plenamente su cometido, es sin duda uno de los mejores artículos disponibles en el mercado. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo.